Catacaos realizó un conversatorio por Semana Santa donde los más de 150 alumnos asistentes aprendieron y conocieron el verdadero valor de esta solemne celebración. La ceremonia estuvo presidida por el vicario parroquial de Catacaos, Alfredo More Quesada, el historiador Juan Paz Velásquez y el periodista Manuel Cielo Sosa, además de otras autoridades. El vicario parroquial Alfredo Quesada señaló que Semana Santa es una celebración tradicional con raíces en las santas escrituras. Comienza con el Domingo de Ramos y concluye con la Gran Vigilia Pascual. La Semana Santa en Catacaos es una tradición que nace en las mismas escrituras. Catacaos es un pueblo católico fundado cuando vinieron los españoles en 1532 y fundado también, uno de los que vinieron fue el padre Juan de Sosa y más tarde el padre Juan de Mori. Y a partir de ahí ellos trajeron la religiosidad acá. Entonces los católicos a partir de ahí hemos celebrado la Semana Santa, conociendo a Jesucristo desde el Domingo de Ramos hasta el Domingo de Resurrección. ¿Cómo vivimos acá la Semana Santa? Ya se ha hecho tradición el poder recordar todos los días, el día domingo, la procesión de Ramos que conmemora la triunfante entrada de Cristo en Jerusalén. El día lunes el Señor cautivo, el día martes el prendimiento, el día miércoles el nazareno, el día jueves que recordamos la institución de la Eucaristía en la Última Cena, donde Jesucristo no solo instituyó la Eucaristía sino el sacerdocio. El día viernes acompañamos a Jesucristo desde las 3 de la tarde con el sermón de las 7 palabras y las celebraciones características del Viernes Santo, donde no hay Eucaristía sino que se da la comunión. ¿Por qué no hay Eucaristía? Porque es el único día en el año que el culmen de la vida cristiana es la muerte en la cruz, la cruz gloriosa de Jesucristo. El día sábado la iglesia está en silencio, en reflexión, esperando la gran vigilia pascual, que es donde Jesucristo pasa salvando nuevamente. No solo es un recordar sino es un memorial, que es memorial actualizar lo que pasó hace 2.000 años. Además señaló que la esencia de Semana Santa no ha cambiado, pero las cosas externas sí, por el olvido de la transmisión cristiana y la falta de fe en las familias. Quesada llamó a todos los piuranos a la reflexión y búsqueda de la verdad para conocer más de Jesucristo. De Semana Santa no ha cambiado, pero las cosas externas sí, y debido, pienso yo, a que se ha olvidado la transmisión cristiana. No hay familias cristianas. Cabe señalar que en el conversatorio asistieron distintas instituciones educativas como Juan de Mori, Santa Teresa, San Juan Bautista, María Auxiliadora, Jacobo Cruz Villegas y entre otras.